Te equivocaste, ya lo miraste, soy un águila en vuelo Y mi plumaje es intocable, mi estampa es de respeto Aunque lo intentes una y mil veces, nunca podrás alcanzarme Porque domino yo desde arriba y cambio de vuelo cuando quiero Porque no cualquiera se compara con el águila blanca que vuela por el cielo Y tú quisiste atraparme, pero fallaste porque soy muy matrero Aunque lo intentes una y mil veces, nunca podrás alcanzarme Porque domino yo desde arriba y cambio de vuelo cuando quiero Porque no cualquiera se compara con el águila blanca que vuela por el cielo Y tú quisiste atraparme, pero fallaste porque soy muy matrero Y tú quisiste atraparme, pero boraste por el queue Y tú imposiziste atraparme Y tú quisiste atraparme, porque soy muy matrero Y tú y quisiste atraparme Porque no, 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 no Y tú quisiste atraparme, pero fallaste siempre Gracias por ver el video.